Salgamos de aquí, despacito para que todos nos vean Que hablen y que digan lo que quieran Ese culito mío aunque le duela y díselo Que se retiren y no se comparen Es que ninguno de ellos sabe Hacértelo como yo Y díselo que no hay otro como yo Que te bese como yo Que te lo haga como yo Y díselo que no hay otro como yo Que te bese como yo Que te coma como yo Yo vivo en una nube desde los 23 Haciendo lo que quiero como siempre lo hice Por eso me busca y me pide que le dé Sé que eso le gusta y empezamos otra vez loco No, que más no insitan, no Que de su lista soy el único No quiere que ninguno la despista, no Muchos cantantes, pero el artista soy yo Sé que hace daño, yo sé que quema Que después de dos años siga cobrando de un tema Tu tiempo ya pasó, tú ya no le interesa Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza Y díselo, que no hay otro como yo Que te bese como yo Que te lo haga como yo Y díselo, que no hay otro como yo Que te bese como yo Que te coma como yo Baby, me encanta cuando estamos a sola Como te devoro, como me devoras Cuando lo hacemos ya nos pasan las horas Y que pa' cada loco existe una loca Que la vida es pa' mí, no se puede negar Y que yo te doy lo que nadie te pudo dar Que hable mal de mí, si de algo hay que hablar Que hable mal de ti, si nadie sabe na' Puesto pa' lo mío yo no puedo parar Puesto pa' lo mío yo no quiero parar Si quieren saber de números pongámonos a sumar El total de mis reproducciones y subiendo sin parar Salgamos de aquí Despacito para que todos nos vean Que hablen y que digan lo que quieran Ese culito mío aunque le duela y díselo Que se retiren y no se comparen Que ninguno de ellos sabe Hacértelo como yo Y díselo, que no hay otro como yo Que te bese como yo Que te lo haga como yo Y díselo, que no hay otro como yo Que te bese como yo Que te coma como yo Señor Coquiz De Mentes Music Y el Canario Díselo Díselo, que no hay otro como yo Gracias por ver el video